de la madre hacia el niño. También tenemos los parabienes cuando el niño se muere. En este caso, un canto de arrumo. La madre hacia el niño. También dice una frase, si este niño se durmiera, yo le diera medio real, y tan pronto se durmiera, se lo volvería a quitar. Dormiste, niñito, cabeza de ayute, si no te dormís, te come el puyote. Porque, canciones nuestras, un país que no mantiene su cultura popular tradicional, pierde identidad. Y la identidad, la cultura nuestra, por eso los países de otros lugares que apoyan la cultura, dominan a los países que no tienen identidad. Para ustedes, voy a tocar, voy a hacerles el baile de las plumas, que nos recuerda este lugar de Quezaltepec, que Cerro de los Quezales, Cerro, el ave de la creación, el ave del creador. Las plumas de papagayo. Las plumas de papagayo representan la creación. Antes estos penachos se utilizaban, en estos penachos se utilizaban plumas de Quezaltec y ahora plumas de papagayo. Pero como ya no hay ni papagayos, ¿por qué? Porque nosotros no respetamos nuestra cultura. Y la agricultura es importantísima, gracias a la mujer. Y en este caso, gracias al mago y a don Alfredo, también, ¿no? ¡Bienvenido a don Alfredo! Entonces, las plumas de papagayo representan el contacto entre el sol y la tierra. Porque esto es una danza solar. Porque el sol es el que da vida a la tierra. Y es así como les voy a bailar el baile de las plumas, la creación del universo. Y es así como les voy a bailar el baile de las plumas. Y es así como les voy a bailar el baile de las plumas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!